Edward Snowden, exiliado en Rusia, ha concedido su primera entrevista a una televisión de Estados Unidos. Entre otras cosas ha dicho que fue entrenado por la CIA para ser espía. Snowden habla desde Moscú, donde encontró refugio el año pasado tras destapar el escándalo de las escuchas masivas encargadas por el gobierno de su país. Por primera vez, el espía más famoso de Estados Unidos responde ante una televisión de su país. Fui entrenado como un espía en el sentido tradicional de la palabra. Viví y trabajé en el extranjero de manera encubierta, fingiendo trabajar en otra cosa e incluso con un nombre que no era el mío. Desde su exilio en Rusia, denuncia que el gobierno de Estados Unidos quita importancia a su trabajo en la CIA para desacreditarlo. Soy un especialista tecnológico, un experto. He trabajado a todos los niveles, desde el más bajo al más alto. Así que cuando dicen que soy un administrador de sistemas de baja categoría, que no sé de lo que hablo, creo que es engañoso. Es solo el avance. La entrevista íntegra se emitirá esta noche, pero ya hay reacción de Washington. Si es un hombre y un patriota, debe volver a Estados Unidos para ser juzgado, ha dicho el jefe de exteriores John Kerry a otra televisión. Traidor para unos, héroe para otros, incluso de un cómic. La justicia de su país lo persigue por filtrar información sensible, pero tras el escándalo, la ley ha tenido que poner límite a las escuchas en nombre de la seguridad. Ese es para Snowden su mayor triunfo.